Unos bárbaros de elite que carguen a la batalla Todos se murieron, fin Saludos, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Espero que hoy ven sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos vamos a jugar el desafío de elección del mago eléctrico Como verán, ya hice mis barbaridades y ya perdí una partida Yo espero ya no repetirlo, así que pues vamos a darle este show Vale, vamos a empezar, yo voy a agarrar los bárbaros de elite porque pues están rotísimos Nunca me voy a cansar de decirlo Aquí vamos a agarrar el bebé dragón porque me gusta el bebé dragón más que nada Y yo creo que vamos a agarrar el montapuercos porque pues barril de duendes con bárbaros de elite No lo veo muy recomendable que digamos A ver querido amiguito, vamos a empezar poniéndole un montapuercos así a la de una Y que sea lo que Diosito quiera Allá va nuestro montapuercos Y vamos a preparar lo que viene siendo un bárbaros de elite Excelente, a ver, viene bastante bien, eh Para decir verdad, esto sale súper bien Y bueno, a ver, bárbaros de elite y chequen Los bárbaros de elite se van a defender todo eso sin problemas Creo yo, o soy muy optimista, sí fui muy optimista a decir verdad Bueno, medio defendido está Se viene el barril de duendes, defendemos con el tronco Y luego pues ya no ponemos nada más porque ya se va a morir el bebé dragón Que por cierto, ahí a la tarugada ya le hicimos más daño a su torre Otra vez se viene su fantasmita, hay que tener cuidado Yo creo que se lo voy a parar con el gigante Todo esto tiene mucho spam por lo que veo A ver, le voy a activar mi torre del rey Pero si no, no es que no defiendo el fantasma Y aquí me agarran, eh Vamos a preparar los bárbaros de elite Creo que podemos atacar o contraatacar con los bárbaros de elite En dado caso que los tengamos antes Yo creo que sí los vamos a obtener antes Y bueno, van a ir acompañados del bebé dragón Cosa que va a ser brutal Va a ser un espíritu de juego que acaba de salir Y pues ahí van A ver, van a reventar primero al príncipe oscuro Y luego a la torre porque son los bárbaros de elite Y están rotísimos Vean nomás Vean nomás usted cómo dejó la torre A ver, vamos a hacer los guardias a un poquito A mano derecha o izquierda Todo depende de qué lado lo estén viendo Pero a un lado, digamos Limpiamos eso Y ahí está La torre ya le queda prácticamente nada Y gracias a los bárbaros de elite No me enorgullece usarlos Pero gracias a los bárbaros de elite Voy a poner otra vez el gigante por acá Para defender un poquito Defendemos el fantasma Y creo que ya no hace falta que gasten los bárbaros de elite A decir verdad en esa torrecita Porque pues no va a ser muy necesario Que digamos, creo que con el bebé dragón Debería ser más que suficiente Vamos a ponerlos del otro lado Porque están rotísimos Y como están rotísimos Pues ellos se encargan de hacer todo Vantan primero al fantasma Excelente Y creo que, bueno Vantan uno y se murió Pero van a pegar de todos modos a la torre Porque son bárbaros Ay Dios A ver, vamos a defender el príncipe oscuro Vamos a poner el gigante Porque no tengo A ver, el príncipe oscuro me revienta mis duendecitos Así que mejor Ahí corrió que aquí quedó Ponemos a través del bebé dragón Y con esto debería ser más que suficiente Para limpiarle todo eso Se viene un barril de duendes Que va a venir medio desde atrasito Así que vamos a poner esto así Un montapuercos Para que tanquee Porque si no aquí me agarran Y ojo porque ya le estoy liando Todo por estar tirando los bárbaros de élite Por donde no era Tal vez me fui un poquito arriba Lo voy a admitir Vamos a poner el espíritu Unos bárbaros de élite Que carguen a la batalla Todos se murieron Acompañado Ay Dios Ok El mejor cohete de la vida A decir verdad Y con esto ganamos Y que viva Que viva Los bárbaros rotos de élite Ok A ver Ay tenemos máquina voladora Que buena onda por parte de este compito Que buena onda Me encantaría saber Que es lo que tiene él Para haberme dado una máquina voladora A ver Vamos a empezar Pues desde atras Con una bandida Que es lo más óptimo Creo yo Ahí va Ahí la detienen Y bueno A ver Voy a tener que No No voy a parar el leñador Acércate viejo Acércate Voy a guardar la cajita Más que nada Para los abuecitos Que van a salir En cuanto salgan Los perritos de lava Y ya me reventaron Lo único que tenía Para defender Bueno a ver Al mal paso Darle prisa Vamos a poner El gigante eléctrico Y listo Con esto debería ser Más que suficiente Después acompañamos Con un bebé dragón Que se va a encargar De despelucarle Los abuecitos O en teoría Eso debería pasar A ver El bebé dragón sale Y preparamos Porque Es que no creo Que va a hacer falta Ni siquiera el recluta real Vamos a poner mejor El cementerio Que no tarda En deshacerle La torre Prácticamente Y ya con esto A ver Un terremoto Y la partida Se le acaba O sea Vamos a poner Un terremoto Nomás Para ver Que es lo que Le pasa A su torre Ah Que tiene bola Bueno de todos modos Creo que mucho No es que Ok ok Tiene dos bolas El amiguito A ver A ver Creo que exageré Con mi defensa Ya puse Muchas cartas Para defender Pero es que El miedo Que infunde El monte A puercos Vamos a preparar Otro gigante Eléctrico Desde atrás Y bueno A ver Lo volvemos A combinar Con el cementerio Y ya está Se le acaba La partida O en teoría Se le debería Acabar la partida Allí va El gigante Eléctrico Gigante Eléctrico Más cementerio Me gustaría Calar ese mazo Pero un mazo Bien pensado Lo malo es que Mi gigante Eléctrico Ahorita está En condiciones Deplorables No hice para acá Al leñedor Bueno no importa No hace falta Ok con eso Le regalamos Una torre Para que no se sienta No se sienta En una condición Deplorable Vamos a preparar Ahora si el cementerio Para que caiga Para que haga de las suyas Y yo espero Que salga bien esto Yo espero Que salga bien esto A ver Vamos a poner El terremoto también Para que le tire la torre Y con eso Debería ser más Que suficiente Pues para acabarle Ok no A ver Las dos Las dos bolas Me están dando Un problema gigante Lo bueno es que nosotros Tenemos otro gigante Y ya está Le ponemos el gigante Acompañado de unos Dundecitos Que los van a reventar Por lo que veo Pero no importa Porque La torre está atacando El gigante eléctrico Y va a acabar Con la vida De su jugador Así que Excelente Very good Está rotísimo Así que bueno Vamos a conectar Este amiguito Vamos a poner los esqueletitos De uno Para pasar a tener La máquina voladora Me encantaría que si pasara Ay dios A ver Vamos a distraerle El mortero Con el gigante Y ahora tiramos La máquina voladora Para que empiece A reventarle Lo que viene siendo A ver Creo que le pego a todo O bueno Matan antes Al mortero Pero que esto sale Bastante bien Porque le va a reventar La torre Ok ya no Ok ya no Adiós mundo Cruel Ok excelente A ver Que ese espíritu Retenido Terminó siendo Más de lo que esperaba Vamos a poner La choza De los bárbaros Eh no me enorgullece Decirlo esto Pero hay que poner Choza de bárbaros Vamos a ponerla Justo aquí Yo creo que Algo defensiva Eh creo Ahí es donde se pone Ok se viene El golem delixir Ok 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 Ahí podemos descargar Un buen push Solo hay que Pues jugarla bien Y no meter la pata Tanto Ay dios A ver El mortero Que me va a hacer Pedacitos mi torre O bueno a ver Si salen bárbaros Ya no Preparamos Príncipe oscuro Desde atrás Preparamos la máquina Voladora Y en cuanto tengamos Oportunidad Le tiramos una bola De fuego A los dos A los dos magos Al arquero mágico Y al mago eléctrico Y con eso Debería ser más Que suficiente Para poner un gigante Eh por favor Que alguien Por favor mate A ese mago eléctrico Excelente Que es por escucharme Tropitas Preparamos el espíritu De fuego Y es que con esto Ya se le cae Según yo A ver Ahí van Lo que pega La máquina voladora A ver Su daño no se siente Pero cuando te das cuenta Ya pega una barbaridad Así que Excelente Otra vechosa de bárbaros Para defender Tal vez Muy 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 defensiva La puse Que ni siquiera Ok si se da vuelta Vamos a preparar Bola de fuego Bola de fuego Ahí Y reventamos Todo lo que tengamos Al paso Y ahí está Asunto arreglado Ok ok Vamos a preparar El gigantito El gigante Desde atrás Después preparamos Yo creo que El príncipe oscuro Para que empuje Al gigante Junto con una Máquina voladora Se vienen Bastantes tropas Por su parte Que no se como Voy a defender Pero Ah bueno Si una bola de fuego Y listo Se acabo Eh Listo Muy bien Preparamos Otro gigante Porque está Tanqueando La máquina voladora Al gigante Quisiera saber yo Bueno No importa Que también le tiran La torre Unos esqueletos Porque se van a ver Bien chéveres Acompañando A los gigantes Bueno Miren Hasta se separaron Es que se ven genial Los esqueletitos En fin Con esto se la ganamos Y ya está Ok 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 A ver Excelente Recogemos la legendaria No olviden darle like Manita arriba Y suscribirse Yo espero subir videos Todos los días Así que Hasta la próxima